Tú me acompañas con la palomera arriba haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas Que canta el estilo carajo, con la palomera arriba haciendo palmas, 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 palmas Un, dos, tres, con fuerza Somos dos desconocidos, que se quieren conocer muy bien Te lo dijo ya y te di recién, enamoras a quienes te ven Hoy contemos nuestros cuerpos, para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto, tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco, yo se que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor, mi perfil es lazo sin control Todo casual, nada ideal, medio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, reconoce silencio No te enojes solamente un intento Es que ya me has vuelto loco, yo se que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Báile de latón Mama 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 Mama